Se reúnen en el estadio de pelota aquí en Valladares, un terreno sin las condiciones para la práctica del fútbol, agrupa generaciones de cumarayagüenses amantes del deporte de los goles. Aún y cuando no cuentan con apoyo para la realización del mismo, tienen resultados pues la entrega a esta disciplina motiva para encuentros entre distintas categorías. En el espacio resaltaron a quienes de forma sistemática logran la concentración de atletas en el terreno. La joven generación busca en el escenario apoyo para emplear el tiempo libre de forma sana. En realidad no tenemos terreno de fútbol, porque este terreno todavía no es de nosotros y mira como lo tenemos. Yo quisiera que los muchachos nuevos nos siguieran a nosotros cuando ya nosotros partemos. Una opción para el entretenimiento y la práctica del ejercicio físico tan necesarios para la salud humana que propicia la formación de figuras que más tarde pueden representar al municipio en eventos a distintos niveles. Guillermo Martínez López, Noticur.